Finalmente es Castillo, quien es uno de los más altos, quien se repone y salta, Yuto Ono, todavía con peligro, el equipo de Veracruz, Pablo Torres, avance de izquierda, cambio de juego para el parejita López, la tiene de frente, quiebra a la izquierda, que va a abarcar, no marca nada, sí señor, sí se marcó, sí se marcó y se marca penal. Se me hace que salta demasiado el parejita en el quiebre, que así como se la marcaron, pudieron no marcarla, en el quiebre, con la pierna, con la rodilla, el balón estaba por la izquierda, la atajada vino por abajo, y ahora viene a cobrar, quien es el que va a tener la responsabilidad del tiro penal. A él se lo marcan, él lo quiere cobrar, ahí está, de pierna derecha, una finta, tiro. De Veracruz, José Luis, el parejita López, dando un brinquito como Potrillo, la pone fácil a segundo poste, uno por cero, y festejando con sus manos, Aluín, escuchando al público. Nacho Reyes en el terreno de juego. Edgar López, caray, a esa bebida llamada tiro penal, que algunos jugadores, a pesar de la experiencia de muchos años, ahí estamos viendo la repetición, Estamos viendo la, en las pantallas de Planeta Fútbol, caray, le puso hielo. Pero ahora con la velocidad del parejita de Yuto Ono, y el oportunismo, porque siempre está en la cita del área grande, el argentino Pablo Gabriel Torres, puede haber una delantera de mucha, mucha potencia, y sobre todo, que se inicia desde la media cancha, con la contención del cachichurris Braulio Luna. Ahí la tiene, ahí la tiene el equipo de Veracruz, parecía mano en el área, sin embargo, que se marca, se levantó la bandera, otra vez penal. La marcó el lavanderado, así es bien, la viste Pancho desde el palco de transmisiones de Planeta Fútbol. Y es una vez mano, el parejita López sacó centro, que picó, fue complicado para la defensa. Vamos a ver si hace el brinquito de Potrillo, silbatazo, el parejita una vez más lo hace, a poste contrario. ¡Gol! ¡Gol de Veracruz! El parejita López pone el segundo de su cuenta personal, y segundo de los tiburones, se acerca a festejar con la banca. Ahí lo tiene usted, dos por cero, Mauro Sandoval, una vez más de brinquito, pero al poste contrario. Nuevamente a balón parado el equipo de Veracruz, después de ese servicio, que meten problemas a la defensiva de Sinaloa, ya está ganando, me parece, sin despeinarse mucho el conjunto veracruzano. Dos goles por cero frente a un equipo sinaloense frío. Dos cero, muy difícil de mantener. Ahí está la repetición del gol, señor. Platícala, Nacho, ahí vemos la repetición. Gracias, Mauro. Bueno, Edgar, nuevamente ya lo mencionamos en la primera anotación de penal por parte de José Luis López. En esta ocasión se volvió a comportar como un auténtico iceberg, un témpano de hielo. Engaña al arquero nuevamente, pero ahora lo hace sobre el poste que señala el lado izquierdo de este guardameta de Los Dorados. Qué falta le hace Cuauhtémoc Blanco a este equipo, Los Dorados de Sinaloa, que fue un revulsivo importante en la Liga y el torneo pasado, y hoy sí lo extrañan recuperándose de una esguinza en la rodilla el buen Cuauhtémoc Blanco. Sí, sin duda, con sus años, ya también con un poquito de peso, pero siempre con la experiencia y el buen toque de Cuauhtémoc Blanco. Se marca una falta, una plancha, así es que hay tarjeta roja en el terreno de juego. Nacho Reyes, se va un jugador de dorados para su mala fortuna, cero dos. Un extranjero, una de las piezas claves del equipo, sin duda, me parece que el árbitro no duda en sacar la tarjeta roja directamente. Ya la sacó y ahora es una amarilla. Toda la intención, Edgar López, de lacerar la integridad física del compañero, de lastimarlo. A ver si nos puedes decir, Nacho, entre la multitud, para quién fue la tarjeta roja. Gustavo Ramírez, te parece el número 22 del equipo sinalo. 22, ahí está, mira, Gustavo Ramírez. Sí, el número 2. Era de roja, de culta y una semana aquí en los cepados. En la isla de Sacrificios. En el penal que tú me digas, mi querido Mauro. Así es, entonces se trata de Gustavo Ramírez, el extranjero número 22, quien con la plancha se va. Y aparte hay un amonestado. Para César Saldívar, el 32 o el 35, no alcancé a distinguir bien. El número 35 fue amonestado. Ahí está la plancha, ahí está la plancha, además la vemos, sí, señor Reyes. La falta fue sobre el brujito, sobre Omar Domínguez, que ya se incorpora, pero vemos que va rengueando un poco. Esperemos que se recupere rápidamente el oriundo de San Andrés Tuxla aquí en el estado de Veracruz. No hay más para los dos, 2-0 en esta primera parte, ya está, se pasó. Así es, los 49 minutos, ahí está el silbatazo final. Me parece que la barrida alcanza a golpear el balón en las manos, pero bien la estaba haciendo Braulio Luna, tratando de hacer el autopase, pero con la barrida finalmente saque de banda. Ahí están nuevamente los tiburones rojos, ya en ofensiva, la pelota bota, cuidado, ahí viene Castillo, gol, ¿no? No, 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 ahí fuera de lugar, marcado desde hace media hora. Pues nos guardamos el grito de gol, Pancho. Sí, 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 porque estaba atento allá con el trapo de enfrente, que es Mario Nieves Reyes, y la mantuvo, la sostuvo y se obtuvo el fuera de lugar. Ahí está, ahí vemos la repetición del gol que ya gritabas, Mauro Sandoval, me parece que el fuera de lugar es de quien da el pase. Antes, ¿no? Sí, porque ahí no había fuera de lugar. El rebote lo quería Pablo Medlich, y se termina en este momento el compromiso, Veracruz derrota dos goles por cero a los Dorados de Sinaloa en el arranque del ascenso MX, jornada uno, primeros puntos para el conjunto de caza, el conjunto de los tiburones rojos de Veracruz. Gracias.